Tiene que tener en cuenta que aquí, lo que tú ves aquí va a ser lo que va a haber dentro del acuario. Pero claro, ya con la fusión de la decoración, necesitamos aquí 20 o 30 libros, para que sustente el vuelo de la raíz. Bueno, entonces si es eso que todo el mundo te está preguntando, jugar con la ley de la gravedad. ¿Cuánto has dicho? Tres metros. Al final quieres tres metros. Tiene tres veinte, tiene que tener tres metros. Tendrá más, porque tendrá tres metros de arranque. Pues la idea es, repito, déjalo, no sé qué es. No, aquí hay que meterle, no hay que meterle. Tú, parte de la base, que la idea va a ser, aquí va a haber, estas son las técnicas que yo utilizaba hace 30 años, 20 años, para ensamblar toneladas y toneladas a una altura de... Primero utilizaba la base cogida con alambre galvanizado. Luego utilizaba, estoy hablando la base, la que va a crear, o sea, lo que son las rocas que se pegaban. Por eso decían los ingenieros y los arquitectos para entrar a la... Por ejemplo, allí en San Antonio. El tío está majana perdido. Si unido allí una rama se le va a partir. Entonces, aquí vamos a jugar un poco con la ley de la gravedad y la presión, pues, en el aire. En el cual, que cuando llegue allí va a cindrear. Por ejemplo, aquí partimos, que ahora vamos a coger. Y vamos a salir de aquí, con la raíz principal, aquí debajo. Esta es la raíz principal. La raíz que va a estar cogida de esta manera, que no hay una ley natural que pueda mover esta raíz, que va a ser la que va a tirar hasta... Tú recuerdas que va a llegar hasta aquí, ¿no? El vuelo. Cuando salga la primera raíz de ahí, que va a ser ahora, cuando ya empezaré tranquilamente igual al mediodía, esta raíz va a hacer que la otra traspase en la perimetral y siga una línea natural y se vaya bajando hacia el vuelo. Y luego aquí, viene una raíz que parte de aquí hacia este punto. Tonaliza, que tú estás viendo aquí tu acuario, pero 80 centímetros, que tiene 70, ¿no? Parte, una especie de atolón gigante que hace que la raíz se venga hacia acá y se fusiona con esta, que viene de aquí. Entonces, todo el mundo dirá, Dios santo, pues si esta raíz está sujetando todo eso, ¿no? Entiendo lo que te quiero decir. Un vuelo de tres metros y pico. Entonces, lo importante es que la raíz base esté cogida en un punto de apoyo terroríficamente fuerte, pero en vez de esto no se puede coger con bridas, esto es una vergüenza. Y lo pondríamos unos seis tornillos, como tú has dicho, en vez de ocho, seis tornillos perforados. Y que no toque por nada del mundo, por eso hay que poner una presión muy grande, porque tenemos que traspasar la perimetral sin que la presión de todas las raíces toque el cristal. Sí, la raíz entra directamente al agua. Se puede decir que estamos jugando con la ley de la gravedad, pero asegurando el acuario al 100%. Pero el único problema que tenemos es que, claro, allí a tu acuario le pusimos unas perimetrales terroríficas. Entonces lo va a ver todo al vuelo. Y luego, pues fusionaremos lo que es la roca friki, porque para los vistos, la roca friki, en hacer una pequeña ladera, que es donde va a ir fusionada la raíz, que vamos a engañar a todo el mundo. Bueno, como no se va a enterar nadie de lo que va a dar. Se va a enterar nadie. Como no está viendo nadie el truco. Esta pieza que has hecho aquí de hierro macizo puede perfectamente aguantar sin exagerar. Sin alterarla, yo te diría más de 5.000 kilos. ¿Esto es macizo? Sí, es macizo. Después, vamos, tiene una potencia terrorífica. Esto se va a quedar aquí. Tú analiza que el trabajo es tuyo. Que vas a ver aquí, luego lo vas a ver dentro del acuario. Hay que fusionar de tal manera que se tienen que quedar aquí las raíces en el aire. El único pequeño problema que tenemos es que aquí las raíces las tenemos en el patio, pero tienen un problema. A ver si esto lo suelto y se cae. No hombre, no. No tengo más remedio que dejar la escalera aquí, porque el acuario que lo voy a utilizar... ¿Este cuánto tiene? ¿Cuánto? ¿Está aquí? Parece que es unos 270. Desde aquí a allí habrá algo más. Yo calculo que habrá tres metros. De aquí a aquí. Por lo tanto, quiero decir que va a ser el punto de apoyo. He cogido una última, que me viene extraordinaria, que va a ser esta. No me estoy yo de dejar eso. Sí, de acuerdo. Esta es la que he buscado. Tú fíjate, mira. Esta es la que viene aquí. Así muere la raíz. La última, claro. Tú fíjate en la presión que va por fuera. Esa es preciosa, ¿eh? Esta raíz es preciosa. Aquí muere la raíz. Aquí muere la raíz. Tú nos recuerda que aquí, por ejemplo, estaría a unos 15 centímetros de la base. Tres metros de vuelo. Eso es una locura. Y sin coger ningún ensamplaje artificial. Porque aunque cojas con bridas, no tiene sentido. La brida, la presión que jefe, esta zona de aquí hacia el final, tendrías que poner diez fridas juntas y a largo plazo revienta. Tienes que fusionarlas. Mira. Está hueca, ¿eh? Ahora tengo que buscar la raíz que siga hacia allá y luego seguir fusionando. Y todas las raíces tienen que ir asambladas de tal manera que parezca que aunque se va a ver una diferencia entre la raíz, porque es muy larga, pero cuando estén fusionadas, cuando lleguemos allí, lo mismo que estamos haciendo aquí, ya en tu acuario. Voy a hacerlo allí. Y ya con el agua. Se ha quedado nueva, ¿eh? Preciosa. Está buena, ¿eh? Pues esta es que la vi. Fíjate tú. La vi ayer ahí. Y digo, coño. Y claro, al verla, digo, que tiene casi 20 centímetros. ¿Cuánto tiempo podría tardar en deteriorarse esta zona de aquí? Si se deteriorara, caería esta solamente. Por lo tanto... Y caería desde una altura de 10 centímetros. Nada, de 15 centímetros. No sé. Pero esto puede tardar 15 años en deteriorarse o 20. Y yo creo que ni tampoco siquiera, porque lo bueno que tiene la raíz de Macro. Dentro de cuatro años, como lo cambiamos a otra cosa, no le damos tiempo. Bueno, yo creo que, hombre, yo creo que el trabajo puede quedar original. Es que si no complicas, si no complicamos la creatividad, estamos al alcance de todos, ¿no? Como tú y yo estamos locos. Ya está. Estamos bajadas perdidas. Nos complicaremos la vida y ya está. A ver lo que sale. Bueno, pues, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos realizando el seguimiento desde aquí para que vean nuestros seguidores. No, pero si lo quieres tú pasar al canal o quieres... No, 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 no. Es que lo vean como está haciendo, claro que sí. No, pero si tú quieres seguir nuestro canal, lo puedes seguir. A mí me da exactamente igual. No te preocupes. Lo ponemos en el tuyo, que soy más. ¿Pesa esta? No. ¿Pesa? ¿La pesa, eh? Esa pesa 25, 30 kilos. No, ¿y cuántas más? Es con estas seis. Madre mía. Son 150 kilos. Más. Ahí. La primera pesa casi 35 kilos. Estamos volando 150, 60 kilos en raíz. Un vuelo de tres metros pies. Aguantado desde esa pieza todo. Aguantado desde... Aguantado desde... El punto de apoyo. Ese punto de apoyo tiene que avanzar. Para que veáis... Mira, para... Quiero esto... Quiero para que veáis que, hombre, esto es el elemento que no se va a ver. Porque ya sabéis, quien conoce el acuario de Francisco sabe perfectamente que esto no tiene ley natural. O sea, recordar que está en la trampa. La trampa de los trabajos... Mucha gente dice cuando va, no sé, y ve un trabajo increíblemente espectacular. ¿Dónde y cómo habrán hecho los locos estos este trabajo? Entonces la trampa, como incluso los que se dedican a hacer los... los trucos en las pantallas, ¿no? Dice, bueno, cómo el loco este ha desaparecido, ¿no? Pues aquí va a ser igual. Esto va a ser la trampa de cómo el loco este ha hecho aparecer las raíces en un acuario con un vuelo de tres metros aproximadamente, que es lo que tú quieres. Yo creo que serán tres pies. Creo que será más. Si las utilizáramos todas, porque igual algunas no las podemos utilizar. Pero eso aguanta. Y tú fíjate, enseña los tornillos que lleva. No, no, no. Hay que recordar que esto es macizo. Esto puede aguantar 5.000 kilos. Yo, vamos, yo ahora mismo, puedo ir a hacer pruebas, puedo aguantar 5.000 kilos. Y esto más. Esto yo lo tengo el acuario, el de las arhuanas, que la mesa es de este tipo, y pesa 3.000 kilos. Fíjate los tornillos que lleva. Lleva unos tornillos bestiales. Eso no se mueve desde el día. Bueno, pues nada, chicos. Queremos que vayáis viendo un poquitín el truco de lo que se va a crear en el acuario Francisco. Deciros que hay que jugar un poco con la ley de la gravedad. Y bueno, lo único que buscamos aquí es un acuario diferente. Un acuario que Francisco se ha ambiciado con los discos. Un acuario de discos. Ah, bueno, y la grava. Bueno, ya verás tú, para conseguir tu grava, lo que he tenido que hacer. 5 toneladas. El día 3 viene. El día 3. Pero ya he tenido que enviar el camión. Mejor que no te diga lo que vale el camión, porque... 5 toneladas. El problema es que no sabemos cómo. Es que es una pasada. Tendrás que venir a invitarlo a Manzanilla, porque no creo que le quede... A esta grava que tenéis aquí. Esta grava... No estáis viendo este vídeo. Esta grava que tenéis aquí, sin exagerar, llevará a mi lado, de acuario en acuario. Y eso lo sabe aquí. Lo han visto muchísimas personas con más de 16 años. Bueno, pues esta grava, parte de ella vino del otro mundiacuario. Esta grava puede tener rozando los 20 años. Y bueno, tú la estás viendo, Francisco, cómo está. Blanca, blanca y suelta. Bueno, tienes que no saber maza. La zona anaeróbica que genera... Hombre, lo que no podemos abusar tienes que tener en cuenta que al principio sí deberíamos de tener el acuario como... Como cuando ciclamos al principio. Nada, dos o tres horas, para que no se nos ponga el alga... O sea, lo que es la cionobacteria que empezaría a aparecer aquí. Pero bueno, tenemos una ventaja. que como tú tienes allí luz, pues lo que haces a los discos es que le dejan la luz de la habitación encendida solamente. Y haríamos oscuridad total, cinco o seis días. Y entonces automáticamente, esa supuestamente, que igual apareciera, el cionobacteria, que yo creo que va a ser muy difícil porque tampoco lo vamos a poner, lo vamos a poner poco, lo vamos a poner unos ocho sacos... Sí, vamos a poner poco, poca calma. Los ocho sacos, sí, los ocho sacos son doscientos kilos, quizás lo más, Si pusimos trescientos litros... Si es un vayamos viendo lo que pide. Es que pusimos trescientos litros de gel allí. Bueno, había... Recuerda que pusimos trescientos litros de gel, pero había un montón de decoración que levantaba. Yo creo que como mínimo doscientos cincuenta kilos aproximadamente. Bueno, nos llevamos diez sacos y si sobra, pues nos traemos todo ahí. Como es fácil llegar allí y descargar. Sí, descargar, como estamos en un sitio que no hay ningún problema. La madre que está en todo el centro de Granada, en una calle peatonal y los coches no pueden entrar. Analizar, analizar, meter allí, pues como pasó, la decoración tan salvaje que se metió en el acuario, que fueron kilos y kilos y kilos. Bueno, tú estás acostumbrado a eso. ¿Cómo llevas la furgoneta grande o...? La furgoneta grande lo llevamos. Esa es automática, esa es capaz... Esta vez estamos preparados, Juan. Esa es automática, es capaz de cogerle al botón y te subírtelo a... Esa no es como antes. Pero que sí, que tiene trabajo meter allí las cosas. Tiene trabajo meter las cosas, porque es incómodo, porque es una calle peatonal. Pero bueno, yo creo que va a valer la pena. Vamos, después de volar tres metros veinte una madera, meter las cosas ya es juego de niños. Ya está, que el día tres se recoge la grava, que yo me tiraré de aquí al día tres, al día cuatro, realizando esto, y luego tú lo vas viendo y vas viendo la... Aquí es la raíz que hay que buscar. Bueno, el día tres, la semana que viene, ¿no? La semana que viene, claro. Tampoco hay tanto... El viernes, la semana que viene. Vaya día de la cruz. Si se analiza la raíz, que se va a buscar aquí, pues claro, aquí se va a ver, aquí se va a ver un poquitín el fuego, que va a ver allí. Aunque yo tenga que poner aquí unas estructuras, se va a ver el fuego que se va a hacer aquí. Lo único que nos va a engañar, como es lógico, la roca de friki, que creo que es la apropiada para el idioma. Sí. Porque es diferente. Y luego ya, pues si buscaremos la... Yo creo, os sigo diciendo, y tú lo has visto, que para al final, yo creo que es, en vez de meternos en helechos y en pulgos, que eso no aguanta temperaturas tan altas, y más con discos, al final no está demostrando, aunque yo creo que este vídeo lo van a ver casi todos los adultos. Al final yo sigo diciendo que la planta que más cojones tiene es la cristocorina. Sí. A mí me lo está demostrando mi acuario. Es una locura. Después de quitar... Yo he quitado todas las plantas de mi acuario. Ninguna ha retoñado. Ninguna. Un acuario lleno. Sigue el gel igual que estaba. Y está el acuario a 31 grados. Siempre. Fico a 31 grados. Y ha retoñado toda la cristocorina otra vez. Pero que tiene una salud que tiene 31 grados. Lo bueno que tiene es que la cristocorina pasa. De que tenga sustrato, que no tenga sustrato. Madre mía, que palanta más dura. Entonces lo que haremos es fusionar las zonas de unión, que se vean un poco artificial de la raíz, pues fusionaremos y pegaremos pues eso. 40, 50, 60 cristocorines. Para que a ti no te cueste tampoco estar pesando. Y la parte de abajo la dejamos un poco libre. Con algunas zonas de rocas que queden un poco natural. Y claro, nos vamos a meter... Igual le metemos alguna cristocorine entre la roquita de... La parte de abajo para que queden un poco más elegantes. Va a ser un acuario muy raro. La verdad es que va a ser un acuario alésimo, ¿verdad? Es que tiene que ser distinto. Bueno, tú siempre lo has tenido distinto. El otro la gente estaba contenta con él, ¿no? Es que tiene que estar a la altura del otro, que es muy difícil. Es muy, muy difícil. Bueno, pero el destino nos llevó a lo que pasó y... Bueno, pues ya está. Ha estado casi... Esta Semana Santa ha hecho tres años, creo. Cuatro que lo montamos. ¿Tres años? Claro. Esta Semana Santa que ha pasado es la de tres años ya. Pero mira por dónde... Claro. Pero yo ando. Nadie iba a pensar qué pasó. ¿Tres años? Nadie iba a pensar que el destino llevó al acuario a la situación que lo hizo. Y ahora pues lo vamos a cambiar y tiene que estar mínimo a la altura del otro montaje que hicimos. Pero diferente... Totalmente distinto, pero... Hombre, lo habéis puesto un... Espectacular. Espectacular tiene que ser mínimo. El único problema es que tendrás que acostumbrarte a tener ahí un acuario para sacar los discos en caso de que... Algunos discos en caso de que tuviéramos... Sí, bueno, ya tengo yo. Para no tratar el acuario, porque uno de los problemas que tenemos con la grava esta, que con el verde malaquita, el azul de medileno, igual superficialmente puede coger algo. No, pero tengo yo un acuario preparado para eso solo. No hay problema. Bueno, pues nada, chicos. Os enseñamos la trampa del proyecto. ¿Cómo lo vamos a llamar? No sé, ponle tu nombre. Yo... ¿Cómo era el que le habíamos puesto? El proyecto... Raíces... Raíces al infinito o algo de eso. Ha sido algo imposible, no sé, algo... Sí, pues al borde de lo imposible. Bueno, el proyecto al borde de lo imposible, porque ya lo veréis que lo que se va a crear aquí es prácticamente imposible si no utilizáramos una base correcta. Sería, pues, llegar allí a los quince, vinte o treinta días, pues tener franticos todas las raíces en el suelo. Y claro, eso hay que evitarlo. Por eso son trabajos... Quiero que tengáis en cuenta que son trabajos muy precisos, muy precisos y muy bien preparados. Aquí, cuando esté la raíz puesta, ya lo veréis que se va a hacer una prueba de presión, que la vamos a meter aproximadamente unos sesenta o setenta kilos muy despacito, como hacen las pruebas en los puentes, cuando meten los camiones para ver si le meten un sobrepeso, me parece que es un trescientos, un cuatrocientos por cien de lo que supuestamente el ingeniero dice. Y aquí vamos a hacer una prueba que cuando la raíz esté puesta, igual la vamos a tener aproximadamente aquí, y vamos a hacer una prueba de presión a ver si aguanto unos sesenta o setenta kilos la punta. Por lo tanto, ahí ya no nos preocuparía. Y partiendo de la base, que también el agua amortiguará la raíz. Después, cuando la raíz esté dentro del acuario, el agua amortigua que no genere tanta presión hacia abajo. Eso todo el mundo lo sabe porque es la ley de la flotación, ¿no? Como no es como una piedra, pues incluso las piedras también, cuando se tiran, también el agua, como es lógico, la densidad del agua, lo que hace es retener la presión de caída. No quiere decir que la pare. Cuidado. Pues aquí, cuando la metamos la raíz en el agua, la presión del agua de esa columna de ochenta centímetros, hace que esa presión no sea tan fuerte, tan fuerte hacia el fondo. Por lo tanto, también amortigua un poco que la raíz no pese tanto. Bueno, vamos a cortar el vídeo porque si no se va a hacer demasiado largo. Y sobre todo os pido perdón por no realizar vídeos porque estamos muy ajetreados, muy ligados, y ahora tenemos un momento tranquilo y, bueno, pues ya subiremos más adelante, más rápido los vídeos y podemos. Buenos días a todos. Bueno, nada, Francisco, ¿quieres despedirte tú? No, saca a Francisco que lo comamos. No, no me saques, no me saques a mí. No, no me saques a mí. No, no me saques a mí. Bueno, para nada, Adrián y corta ahí. Bueno, para nada, Adrián y corta ahí.